Buenas tardes amigos, mi nombre es Angel Belmayora, debería de caer a la serie porque soy una persona talentosa, confío en mi talento, soy un emprendedor y un chamar que siempre lucha por sus sueños, así se me presentan mil adversidades en la vida y yo siempre sigo adelante, porque hay que recordar que así se te... Para ganar la guerra hay que dar como mil batallas y siempre hay que tener un segundo plan por si el primero falla, lucha por mis sueños y por lograr todo lo que yo quería hacer, todo por el triunfo.